¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Una cruza! ¡Eh, eh, eh! ¡Ena historia se ve! ¡Yo sabe! ¡No lejos a suerte! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, eh! ¡Una cruza! ¡Eh, eh! ¡Ena historia se ve! ¡Yo sabe! ¡No lejos a suerte! ¡Eh, oh, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Esta historia se ve! ¡Es otra vez! ¡Tocoleo! ¡Centra historia se ve! ¡No lejos a suerte! 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 ¡Escuchando la radio para ver lo que pasa! Yo soy hija del trozo, no me cabe ninguna, me gane con piedra, yo no voy a la tributa, yo no voy a la tributa, yo no voy a la tributa, yo no soy como nadie, que se quede a la casa, voy luchando la radio para ver lo que pasa. Yo soy hija del trozo, no me cabe ninguna, me gane con piedra, yo no voy a la tributa, yo no voy a la tributa.